buenos días canal hoy una vez más daniel rosario le saluda para llevarle algunas informaciones sobre la creación de tilapias ustedes están mirando aquí hay algunos trabajitos de plomería que quiero conectar por aquí todavía no he sacado el tiempo estaba en otra cosa pero este vídeo es básicamente por temas de seguridad que lo voy a hacer miren para ustedes crear tilapia por ejemplo en un patio como el mío el mío es un patio mírenlo ahí mi esposa la señora que trabaja en casa está en lavadera y ahí están las ropas de mis hijos qué bueno que salga y para explicarle el porqué miren es importante pero muy importante que ustedes cuando estén en crianza de tilapia por favor por favor tienen que ser precavidos cuando hay niños hay que ser precavidos qué significa esto que en muchos casos han habido accidentes han habido accidentes de 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 niños no que que han que han caído a piscinas han caído a piscinas y han caído a lugares que tienen agua y han perdido la vida en mi caso yo tengo tres niños y tengo una de cinco años y mi hijo que sale en otro vídeo que son un par de mellizos de tres años entonces ellos son muy curiosos los niños son muy curiosos por eso es que yo compré este pedacito de saran los compré y se lo puse uno a cada uno para tapar y para proteger no vaya a ser que un niño se meta por acá y caiga y pase pase algo que inesperado no cosa que no queremos yo sencillamente cuando lo voy a alimentar lo que hago que le quito una parte cita así como ustedes están mirando no hay por este huequito le pongo su comida ahora mismo no ellos comieron están bien esto creo que no han comido me parece pero a ponerle un poquito a ver si quieren pero es importante realmente importante el tema de la seguridad en casa principalmente como yo le estoy diciendo cuando hay niños es importante cuando hay niños la seguridad ante todo no ellos no quieren ahora mismo yo le puse comida hace un ratito acá son aproximadamente casi las 12 por eso yo no quieren pero ese es el tema muchachos y muchachas también entonces miren lo otro aparte de que ya yo hice eso todo lo que tengo por aquí en este en este otro lugar también le tengo que deje la puerta para que ustedes vean abierta a mi otro reservorio que es una piscina que yo tengo ahí no tengo algo hay algunas mojarritas de las grises pequeñitas no se ven casi son alevines también le hice su puerta miren es importante para que los niños no se pasen y no haya ningún tema de seguridad vean que podamos lamentar es suma pero sumamente importante eso que usted cuando tenga piscina cuando tenga su reservorio de aguas cisternas no no deje que los niños se le acerquen porque nos ponemos a crear tilapia que es un pasatiempo bonito nos ponemos a criar los peces las cosas y después lo lamentamos realmente no valdría la pena sea mucho ojo y mucha precaución por favor con el tema ahí están ellas tan grandes es ven pero no quieren no quieren comer ahora pues ya comieron ahorita hace un ratito allá tienen su oxígeno y las que están aquí también en este otro reservorio cabe destacar que estas cosas son de mil litros mil litros y en mil litros no se cría mucho solo solo unas 45 50 personas que abusan y le meten 100 150 hasta 200 es un aparatito sí que sirve para mejorar si usted trae juveniles o alevines usted puede meter mil ahí en uno de esos no importa y después te lo saca cuando entienda que tiene que sacarlo y pasarlo a otro lugar que es la ventaja de estos de estos estanques o tinacos que le llamamos aquí república dominicana la ventaja de que tú puedes monitorear lo más de cerca te puede dar cuenta de cuando necesita algo cuando no cuando tiene una mortandad cuando el agua está sucia es más fácil cambiarle el agua yo para no molestar a los vecinos lo que hago es que estoy haciendo una un tema para la cloaca que un desagüe lo ven para no molestar a los vecinos cuando ese desagüe esté listo que con aquí voy a otra vez a conectar está este tinaco aquí lo voy a conectar para que todo el agua se vaya al sistema cloacal y no fastidia no moleste a los vecinos así que ya ustedes saben mi gente de youtube precaución por favor seguridad ante todo cuando tenemos niños en casa los niños en casa es importante cuidarlos son nuestros hijos y estos reservorios que están aquí necesitan protección en no para los peces de haciendo para principalmente los niños muchas gracias canal muy amable de su parte y piensen en la seguridad siempre el favor el favor de siempre pidiéndole la suscripción y que activen la campanita por supuesto de notificación y si el mensaje le llegó y le gustó por favor denle un like para poder recomendarlo muchas gracias y muy amable de su parte un abrazo un abrazo enorme y grande desde república dominicana hasta pronto canal